Pero nos metemos ahora en tratar de descubrir a los vivos en la ruta. Mientras estamos en la ruta los vemos, ¿no? Siempre. Y uno dice, pero este que me acaba de pasar por la banquina, ¿nadie lo ve? ¿No está la policía? ¿No pasa nada? Este que pasa... Bueno, hay un montón de vivos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasarle, Juan P? ¿Cómo te va, Fer? Les van a quitar la licencia de conducir a los vivos que generan una verdadera pesadilla durante cada recambio turístico. Estas imágenes fueron registradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el último recambio fuerte turístico entre enero y febrero. Y es incansable la cantidad de vehículos que están circulando allí por la banquina. Hay situaciones donde el tránsito está embotellado, hay demora y uno se indigna cuando ve que pasan por una zona donde está prohibido circular aquellos que quieren avivarse, adelantarse un poco, pero que después, cuando tienen que volver a la calzada, por ejemplo, pasan por un sector donde se achica la banquina, obstruyen aún más el tránsito, generan mayores demoras para que ellos... Además del riesgo, ¿no? ...cuplían con las normas de tránsito. Exacto, generan un riesgo. Bueno, las autoridades han dicho que a partir de ahora se les quita la licencia de conducir y se multa a aquellos que hagan esta viveza, los banquineros. De hecho, estas imágenes fueron registradas con vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con drones en las rutas que van hacia la costa. Y vamos a ver cómo es el procedimiento de suspensión de la licencia y la multa. Justamente tenemos una placa para conocer el detalle. ¿Por qué? Porque las autoridades a nivel de seguridad vial lo que hacen es solicitar al municipio que expide la licencia de conducir que la suspenda. Esto puede demorar algún tiempo, digamos, es variable, depende de cada municipio, porque lo tiene que notificar al automovilista infractor. Por otro lado, ¿qué tiene que hacer el automovilista infractor para recuperar su licencia de conducir? Un nuevo examen psicofísico. El examen exhaustivo que haces cada vez que querés obtener el permiso, la licencia de conducir, lo vas a tener que volver a rendir. Y además, se te va a aplicar una multa cuyo valor es de 100 unidades fijas. Esto tiene que ver con el precio del litro de nafta de mayor octanaje en el Automóvil Club Argentino de La Plata, en provincia. Es un valor que se actualiza anualmente, está desactualizado porque es de 91 pesos, la unidad fija, es decir que las 100 unidades fijas determinarían un valor de la multa de 9.100 pesos. Pero lógicamente, a medida que se vaya actualizando ese valor, la multa será más cara. Hubo un procedimiento especial durante este último recambio con motos, con drones, y además ya se está trabajando para que estos drones también estén chequeando lo que ocurre en los accesos a la ciudad de Buenos Aires durante todo el año. Bueno, eso, te digo, es lo más grave. A ver, por supuesto, no digo lo más grave, pero lo que se repite a diario. Se repite permanente. Por la banquina, en el acceso oeste, en la Panamericana, en la autopista La Plata, en los lugares que son de mucha congestión y mucho tránsito a diario. Totalmente. ¿Y cuántas veces hemos contado, Fer, acerca de incidentes que se generan por un vehículo que está detenido en la banquina con algún desperfecto mecánico y que es embestido por detrás por otro vehículo a toda velocidad y se genera allí una tragedia? En breve, entonces, estos drones van a estar trabajando en los accesos a la ciudad y lo van a hacer durante todo el año. Quiere decir que estos controles y estas sanciones no se limitan específicamente a las rutas del país. Muy bien, bueno, después vamos a volver, creo que hay algunos videos para mostrarnos. Tengo unas perlitas, sí, sí, sí. Muy bien, vamos a borrar.